Pues el día de hoy nos encontramos con que la serie Populismo en América Latina, pues primero sí existe y segundo pues acaba de llegar a Amazon Prime Video. Esta serie que se puso en el centro de una gran controversia por ahí de mediados de abril cuando empezaron a aparecer en la Ciudad de México unas pintas en unos autobuses en la Ciudad de México donde se empezaba a promover esta serie. En la pinta aparecían diversos líderes que han sido asociados al populismo o a la izquierda en Latinoamérica como Hugo Chávez, como Lula de la Silva y Andrés Manuel López Obrador. Se empezó a especular sobre esta serie porque las pintas en los camiones solo llamaban al nombre de la serie pero no se decía nada más sobre ella. Por ahí surgieron varias notas, entre ellas la primera que fue de Carlos Mota donde él decía que esta serie había sido realizada para Netflix y que iba a ser distribuida a través de Netflix. A todo esto salió por ahí Andrés Manuel López Obrador con un video donde alertaba que esta serie se trataba de un nuevo ataque en su contra donde hablaba de que la serie era un intento por seguir con la guerra sucia que se ha venido denunciando. A todo esto se habló también que la serie iba a ir primero por Netflix, que no se pudo adquirir por Netflix, que iba a llegar a través de los cines de Organización Ramírez, también se dijo que no. Inclusive el productor de la serie llegó a decir que estaban siendo víctimas de una campaña en contra que les había impedido el poder transmitir su serie, que tenían varios por ahí acuerdos preapalabrados que no se habían podido llevar a buen término. Entonces así pasaron un par de semanas, no se supo más, inclusive había por ahí la leyenda que nunca se sabrá a lo mejor si es cierto o no, que la serie tuvo un financiamiento de 100 millones de pesos, que había por detrás de ella un grupo de empresarios, que no se sabía mucho sobre ella. Bueno, finalmente ahora estamos a unos cuantos días de las elecciones, 5 días más o menos de las elecciones y vuelve a aparecer. ¿Y dónde apareció? Pues para sorpresa de todos no apareció en Netflix, no apareció en ninguna de las televisores, apareció en la plataforma de Prime Video. De hecho aparece como una de las series, pero llegó sin mucha publicidad. De hecho yo me enteré por una nota en la prensa, en el radio, porque si tú la encuentras en la parte de series no la vas a encontrar como novedades, la tienes que buscar. Si tú buscas populismo, aquí nos aparece la serie. La serie es una serie que está compuesta de 5 episodios, son 5 episodios que van de los 30 a los 45 minutos, el más largo. Son episodios donde se van abordando, primero los episodios habla sobre lo que es el populismo en términos generales y después de ello van abordando diversas figuras que han sido representativas del populismo. El segundo episodio toca el tema de Perón y a la Argentina. El tercer episodio, pues bueno, la figura de Lula da Silva, el líder carismático que estuvo en Brasil, que actualmente está preso, según él víctima de una persecución política, acusado de haber recibido por ahí unos sobornos. Después tenemos en el cuarto episodio Hugo Chávez, que ha sido en muchos casos comparado a la figura de Andrés Manuel López Obrador. Y finalmente el quinto episodio es el de Andrés Manuel López Obrador, que viene con el título del Redentor Furioso. Esta serie, pues viene presentada por una politóloga que es bastante famosa en internet por algunos de sus videos que es en los que ha estado trabajando. Voy a decir que la serie no es espectacular, está bien producida, no he podido ver todos los capítulos. Nada más para cuestiones de hacer la nota, vi un poco del primer episodio. Una de las cosas que se puede notar es más como una serie documental con entrevistas. En el episodio que corresponde a Andrés Manuel López Obrador, podemos ver que hay, además de la presentación de esta chica, que es la que sigue la línea en todos los episodios, podemos ver entrevistas a diferentes politólogos o periodistas en México, como decirlo Gómez Leiva, como fue Silva Herzog o como puede ser Denis Dresser. No todos ellos, en su momento, ellos hablaron, dijeron que efectivamente habían sido contactados para una serie que según ellos se les había dicho que iba a salir en Netflix. Al final yo creo que no vamos a llegar a saber qué fue lo que pasó finalmente, pero bueno, el caso es que la serie ya está disponible. Si alguien quiere verla, pues está disponible en Prime Video. Dicen por ahí que el timing de esta serie es un poco curioso a cinco días de que surge la elección, pero si somos sinceros, el alcance mediático que tiene Prime Video es bastante reducido. Para empezar, llegó la serie sin publicidad, está llegando sin publicidad a la plataforma. Creo que va a ser más la publicidad de boca en boca que se haga en los próximos días, a lo mejor en algunos de los medios de prensa, pero no va a pasar a más. El share de personas que tienen Prime Video, la verdad es que es muy, muy bajo. En México, si hubiera llegado a lo mejor a Netflix o a Claro Video, hubiera sido una cuestión diferente. De todos modos, la serie está ahí. Es una serie bien producida que a lo mejor vale la pena ver, sobre todo si ya cuentas con Prime Video. Entonces, pues sí, la nota fue que la serie existe, la serie está ahí. Y bueno, ya quedará de ti juzgar si efectivamente se trata de un intento de guerra sucia o simplemente fue un documental que aprovechó esta coyuntura, sobre todo en México, para lanzarse este año. Bueno, pues esperemos que les haya gustado el video y pues les recomendamos que vean la serie y ustedes hagan su propia.